Estudio de los Pokémon, soy ayudante del profesor OAK Vale, pero yo no te he preguntado que qué coño haces Quiero... te he preguntado y quiero saber si has visto el puto profesor OAK Estudio de los Pokémon, soy ayudante del profesor OAK Tío, no me toques los cojones, eh... ¿sabes? Decía algo más que... Estudio de los Pokémon, soy ayudante del profesor OAK Vale, tío, paso de tu cara A ver tú, ayudante del profesor OAK número 2 Estudio de los Pokémon, soy ayudante del profesor OAK Que alguien me saque de este puto bucle temporal, me cago en la puta Salvajes, chaval Necesitas a tu propio Pokémon como protección, yo lo sé En mi tiempo, no había que salir de casa sin condones para tener protección Pero ahora hay que llevar Pokémon, no seas tonto, ven conmigo, ven Joder, pues sí que es peligroso, yo pensaba que... Y me ha jugado a la pelota, tío, ahí a la pista de fulbito, me cago en tío Son Goku quiere luchar Me voy al centro Pokémon otra vez A curar a mi único y pocho Pokémon Toma, rubia Bienvenido a nuestro centro Pokémon Nosotros curamos a tus Pokémon, ya lo sé, pedazo de zorra Por eso he venido aquí, no me cúrame a puto Charmander ¡Me cago en Dios! ¡Me cago en Dios!